Una vida bendecida Porque necesitamos lograr o necesitamos nosotros, amados, que la Palabra de Dios Hable más fuerte en nosotros que lo que están hablando las circunstancias Las circunstancias, las situaciones de este mundo, las cosas que están sucediendo en este mundo A veces pareciera que están hablando más fuerte que la Palabra de Dios Y por eso a veces encontramos creyentes derrotados Creyentes que están viendo las situaciones como que ahora quien podrá librarnos Ahora que vamos a hacer Porque pareciera que la circunstancia, lo que el mundo está diciendo Tuviera más fuerza que la Palabra de Dios Y cuando nosotros miramos las circunstancias Ahoritica estábamos grabando lo de la clase de fervor Cuando miramos las circunstancias y vemos cada situación, amados Eso nos llena de temor De miedo, de incertidumbre Cuando vemos las cosas que nos rodean Pero cuando nosotros hacemos, amados Que la Palabra de Dios hable más fuerte Las circunstancias no nos van a asustar Vamos a vencer, vamos a llenarnos de valor, de poder, de fe Para saber que ante cualquier cosa somos más que vencedores Que ante cualquier situación vamos siempre de triunfo Que siempre vamos a alcanzar la victoria A pesar de lo que sea, la Palabra de Dios siempre está por encima de todas las cosas Amén Entonces, ¿qué es una vida bendecida? ¿Hay alguna definición de una vida bendecida? Vamos a estar hablando de esto mucho Una de las definiciones que podemos dar Una vida, ser bendecido Es tener poder, habilidad sobrenatural de Dios Trabajando a nuestro favor en nuestra vida O sea, ser bendecido, amados Es saber que Dios está trabajando a nuestro favor Que todo el poder de Dios La habilidad de Dios Todo lo de Dios Lo sobrenatural Que Dios está trabajando a nuestro favor Eso es una vida bendecida Saber, amados Que en esa circunstancia que estamos viviendo En esa situación que se levantan Aquellas cosas de la vida que están Saber, yo soy bendecido ¿Sí? Y cuando sé que yo soy bendecido, amados Entonces yo sé que Dios está trabajando a mi favor ¿Para qué? Para llevarme en victoria Para proveerme Para sanarme Para tener todo lo necesario Más que suficiente Dios está trabajando Y cuando Dios trabaja en nuestra vida Está produciendo ¿Qué? Cosas sobrenaturales Son cosas sobrenaturales Que han de pasar en nuestra vida Cuando somos bendecidos Dios trabaja a nuestro favor Ahora, lo contrario es Quédese una persona maldecida No tener poder sobrenatural Trabajando a nuestro favor ¿Sí? Es usted solito Sin la ayuda de Dios ¿Sí? Lo cual es Lo cual es muy difícil en la vida ¿Sí? Saber, amados Que es con nuestra fuerza Saber que es con lo que nosotros Podemos lograr Es muy difícil Pero bendecidos Son aquellos que cuentan Con la ayuda de Dios Los bendecidos son aquellos Que cuentan, amados Con todo el poder La gracia de Dios En sus vidas Trabajando sobrenaturalmente Me gusta resaltar esta palabra Sobrenatural ¿Sí? Porque amados En esta vida Vivimos en lo natural ¿Cierto? Y hay ciertas cosas naturales Que son dadas Y suceden ¿Cierto? Como usted decir Bueno, recibo ese salario Ese negocio Aquella cosa Eso me da Son cosas naturales Pero cuando Dios Trabaja en su vida Porque usted es un bendecido Usted va a ver cosas Sobrenaturales ¿Sí? ¿Cómo sucedió? Pero ¿cómo si? Cosas sobrenaturales Sucediendo en estos tiempos Amados Entonces Yo creo que durante este mes Nosotros Nos creamos Nos la creamos Completamente Que somos bendecidos La Biblia lo dice Somos bendecidos Y como tales Vamos a pensar este mes Y lógicamente Vamos a pensar siempre Pero este mes Vamos a Como a Enfatizar eso En nosotros Y vamos a comenzar A pensar Y hablar Porque es importante Hablar como bendecidos Si a veces Caemos en el mismo Vocabulario del mundo No se puede ¿Sí? Otra vez Sufrió la gasolina ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Vamos a comprar caballo Ahora Burro Tengo que volver a la antigua Burro Caballo Mula Venimos en mula acá Entonces Pero En medio de todo Amados Usted no deja de ser Bendecido La bendición de Dios No se va a acabar Por ninguna cosa Que pase externa En este mundo No Usted sigue Bendiciendo Bendecido Y por eso Va a ver actuar a Dios Sobrenaturalmente ¿Sí? Va a ver a Dios actuar ¿Sí? En su vida de una manera Sobrenatural Amén Entonces Bendecido es eso Tener el poder La habilidad Sobrenatural de Dios Trabajando a su favor En su vida Vayamos a Efesios Capítulo 1 Versículo 3 Efesios 1 3 Hay muchas cosas Para decir Con respecto A esto De la bendición Ah yo quería Tomar acá Pero bueno ¿Sí? Con respecto A la bendición De Dios Hay muchas cosas Para decir Pero vamos A Efesios Capítulo 1 Versículo 3 Efesios Capítulo 1 Versículo 3 Versículo muy conocido Muy me gusta Bastante este Versículo también Donde Está hablando Acerca de la Bendición de Dios ¿Sí? Y eso es para Nosotros Para cada uno De ustedes Para mí Para todos Es esta palabra Empieza el versículo Diciendo Bendito 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 Esa expresión Bendito Puede llamarse Como una Alabanza Miraba Un comentarista Que decía Es una Es bendito Quiere decir Alabado Con amor Adorador ¿Sí? O sea Es alabar a Dios Con un amor Adorador Cuando se dice Bendito El apóstol El apóstol Pablo Aquí Está expresando Aún Pablo ¿Sí? Prácticamente Si ese bendito Prácticamente Está como Pidiendo Una bendición Sobre el Padre ¿Sí? No Una bendición En el sentido De que Está pidiendo Bendito Cuando dice Bendito Es darle Un reconocimiento ¿Sí? A la gloria Al honor A la bondad De Dios Cuando este Pablo Está diciendo Bendito Prácticamente Estamos Adorando Estamos Reconociendo El honor La bondad El poder De Dios Sobre nuestras Vidas Bendito ¿Sí? Un Dios Poderoso Un Dios Bondadoso Un Dios Que nos ama ¿Sí? ¿Por qué? Porque sigue Diciendo Bendito Sea el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos Bendico ¿Sí? O sea Toda la gloria Es para Él ¿Sí? Reconocemos Su poder Su bondad Lo bueno Que es Dios ¿Sí? ¿Por qué Lo reconocemos? ¿Por qué Reconocemos Que Dios Es bueno? ¿Por qué Reconocemos Que Dios Es grande? ¿Por qué Reconocemos Eso? Porque ya Él nos bendijo Ya disfrutamos De su bendición Entonces Colombia Quiero que Retornemos Ya que me Viene esta Esta cosa Acá Retornemos A cuadrar Otra vez Las alarmas A las Siete De la noche Para orar Por Colombia Colombia Necesita mucho La oración De la iglesia Gran parte De la iglesia Está orando Nosotros No podemos Dejar de orar Por Colombia ¿Sí? Y unámonos A las siete De la noche Todos los Noches Todos los Días Ponga su Alarma Y ore Por Colombia ¿Sí? Iglesias Están orando Y esa oración Está causando Cosas importantes Amados Está causando Cosas importantes ¿Sí? Que Están sucediendo Para bien Pero necesitamos Orar por Colombia ¿Sí? No podemos Permitir Amado La iglesia Es la que Detiene Las obras Del diablo Las obras Del diablo Las detiene La iglesia Entonces La oración Es muy importante Por Colombia Amén Oremos por Colombia Todos los días A las siete Amén Entonces Cuando dice Allí Bendito Sea el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendiga Bendigo ¿Sí? Cuando dice Bendigo Significa Amados Que ya Esa bendición Es suya ¿Sí? Yo Lo invito A almorzar Y le ponen El almuerzo ¿Sí? Es suyo ¿Sí? Ya le pertenece Es una bendición Que es nuestra Todos los recursos De Dios ¿Sí? En esa bendición Todos los recursos De Dios Están ahí Todo En esa bendición Está todo De Dios Y ya nos pertenece Porque a Él Ya nos Bendigo No dice Nos va a bendecir Dios dice Puede bendecirnos Sino que dice Sino que dice Que nos bendijo Por eso Por eso Por eso Por eso Bendito seas Bendito sea el Padre ¿Sí? Da un reconocimiento Al amor La bondad La bondad La grandeza El poder A ese Padre A ese Dios ¿Sí? Que nos bendijo Y dice Nos bendijo Con toda bendición espiritual En los lugares celestiales En Cristo ¿Sí? Los lugares celestiales Aún no estamos en el cielo Creo ¿No? ¿Cierto que no? Estamos en la tierra Y ahí está la alabanza Y la oración Parecía que estuviéramos en el cielo Pero aún estamos en esta tierra En este mundo Y aunque estamos en el mundo No somos de este mundo Y aún hermanos Nosotros tenemos Todas las cosas Del cielo Aquí en la tierra ¿Sí? Ese poder amados De nuestro vivir Aquí en la tierra ¿Sí? Es del cielo Es celestial ¿Sí? Todas las cosas amados No fueron provistas Pero ¿De dónde vienen Todas las cosas? Del cielo Celestial La provisión de Dios Es celestial Viene del cielo ¿Sí? Aquí estamos Bendecidos Como dice ahí Con toda bendición espiritual Con toda bendición ¿Qué? Celestial Ahora Usted nota que la carta de Efesios ¿Sí? Empieza con esa Como esa alabanza Esa adoración a Dios Por cuanto reconoce Que Pablo reconoce Que es bendecido O sea La expresión nuestra Como bendecido Siempre será que Alabar a Dios Siempre será Adorar a Dios Esa bendición a Dios Esa bendición amados Siempre descansa ¿Sí? Cuando dice que Usted ha sido Bendecido 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 Esa bendición Descansa amados En las bendiciones Que Dios Que Dios Que Dios nos ha dado Esas bendiciones Que Dios nos ha dado Y que esas bendiciones Las encontramos ¿En quién? En Cristo ¿Sí? En Cristo Jesús Toda bendición Hemos sido bendecidos Bendito ¿Sí? El Dios y Padre Que nos ha Nos bendijo Con toda bendición Bendición ¿Sí? Espiritual En lugares celestiales Ahora En todo el contexto Vamos a ver Si logro Si logramos Logramos estudiar Ojalá Pudiésemos estudiar Efesios capítulo 1 Todo ¿Sí? Donde nos está hablando Con mucha claridad Todas las cosas Acerca Relacionados Con la bendición Prácticamente Esa bendición Que Es causada ¿Por qué Somos bendecidos? ¿Por qué Vino la bendición? ¿Por qué ahora Pablo dice Que hemos sido Que nos bendico Con toda bendición Espiritual Hay en el contexto Mismo De Efesios No lo vamos a leer Pero de pronto En otra enseñanza Lo podamos tocar Y un tema Supremamente importante Usted es bendecido Amados Porque Dios Lo escogió Más adelante En el versículo 4 Lo dice Más adelante Ponto leo Lo escogió Para bendecirlo ¿Sí? No lo escogió Amados Para que nosotros Viviésemos Vidas Con circunstancias Que el mundo Las vidas Alejadas De Dios Están viviendo No Dios nos escogió Para bendecirnos Usted es un escogido De Dios Y si usted Es escogido De Dios Entonces ¿Qué quiere decir? Que usted es un bendecido Es entre otras cosas La causa De la bendición De Dios También amados Podemos decir ¿Sí? Que nosotros Hemos sido bendecidos Por causa Del perdón De nuestros pecados Que también lo dice El contexto De Efesios 1 ¿Sí? Y también Por causa De que se nos ha revelado Ese misterio Ese misterio Desde luego También es un tema Que es importante Tocarlo Que prácticamente Puede ser Podemos resumirlo Que ese misterio Es Cristo en nosotros La esperanza de gloria ¿Sí? Cuando nosotros Entendemos que Cristo Está en nosotros Sencillamente Vamos a entender Que somos muy bendecidos ¿Sí? Cristo en nosotros ¿Cierto? Hay una esperanza Gloriosa Entonces Todas las bendiciones Amados ¿Sí? Todas las bendiciones Son celestiales Nos bendijo En lugares ¿Qué? Espirituales Celestiales O sea Que todas las bendiciones Proceden ¿De quién? De Dios Santiago 1.17 Lo dice Toda Toda ¿Qué? Buena Dádiva Y todo Perfecto ¿Provienen de dónde? Del Provienen Del Padre O sea Amados Que nosotros Amados Como hijos de Dios Escogidos por Dios Perdonados por Dios Cristo en nosotros Nosotros en Cristo Jesús Tenemos Tenemos Eso nos da una certeza Y seguridad De que somos bendecidos Y por lo tanto Todas las bendiciones Que Dios nos da Proceden ¿De dónde? De Él Y mi Dios Que da Cosas buenas No podemos esperar Amados Que nosotros Nos lleguen cosas Que no son buenas Enfermedades Ni pobreza Ni maldiciones Ni fracasos Ni accidentes Ni desastres No, no podemos esperar eso ¿Sí? Porque Toda Al bendecido Todas las bendiciones Para ese bendecido Proceden ¿De dónde? De Dios Celestiales Son de Dios Entonces Eso me da tranquilidad Amados Que Que Todas las bendiciones Son de Dios Proceden De Dios Y mi Padre Es un Padre ¿Qué? Un Padre Bueno Entonces Todas las bendiciones Proceden De nuestro Dios Para que nosotros Podamos vivir Una vida bendecida Amén Ahora La bendición Amados Siempre Va a suceder En nuestra vida O en alguna persona En alguien Que está En Cristo ¿Usted está En Cristo? Entonces La bendición Está en usted ¿Sí? Bendito Sea el Dios Y Padre ¿Sí? De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda bendición Espiritual En lugares ¿Qué? Celestiales ¿Sí? Toda bendición La bendición Es para aquellos Que están En Cristo ¿Sí? Por lo tanto Amados Por eso Nosotros Ponemos La mirada En Cristo Jesús Puesto los ojos ¿En quién? En Jesús Porque es que Ahí estamos Nosotros La bendición La tenemos Es en Cristo No en nosotros No es en Él La Biblia habla Que en Él Somos bendecidos En Él Está la bendición Entonces cuando Efesios Acá me está Hablando ¿Sí? Cuando yo veo Que esa alabanza A Dios ¿Sí? Será Bendito sea Dios y Padre Cuando el apóstol Pablo dice Bendito sea Dios y Padre ¿Por qué surge En el apóstol Pablo Esa expresión De adoración De reconocimiento El apóstol Pablo Diciendo Bendito Bendito sea El Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo ¿Por qué surge Esa expresión De adoración Y alabanza De Pablo a Dios ¿Por qué? Porque ve Las bendiciones De Dios En su vida Nosotros vemos Amados ¿Cuántos ven Las bendiciones De Dios En su vida? Usted si ve Que Dios Lo ha bendecido O sea Que usted Igual que Pablo Puede expresar Bendito sea Mi Padre Celestial ¿Sí? Pablo Contempló Amados Las bendiciones De Dios En su vida Y expresó Esa Esa alabanza Expresó Esa adoración ¿Sí? Y además En el contexto Que vemos De Efesios 1 Encontramos Amados Que Pablo Da esa expresión De bendito Sea el Dios Y Padre Cuando contempla Que Él Es bendecido Óyeme bien Que Él Es bendecido Por causa De la obra De Jesús Eso lo lleva A expresar Adoración Que no es Bendecido Por sus Por sus Fuerzas Por su Porque Él Es el El que Si No Pablo dice Ah yo soy Bendecido Pero Adora a Dios Más Porque esa Bendición Proviene Por causa Por causa De la obra De Jesús Nunca Pablo Se llevó Allí El buscar Siempre El honor O los méritos No No nos Buscamos Los méritos Reconocemos Que toda bendición Que nos ha sido Dada Empezando Por la salvación Las cosas De la vida Y de la piedad Cosas Que hemos Recibido Cosas Cuidado Todas Todas las bendiciones Que tenemos Sencillamente Amados Nos lleva A reconocer Que todo Ha sido Dado Por la obra De Jesús Todos Por la obra De Jesús Todos Nos tiene Que enfocar En Jesús Si Y cuando Nos enfocamos En Jesús Que más Podemos hacer Adorarlo Podemos Exaltar Su nombre Amados Si No vamos A gloriar No vamos A enfocarnos Aún Ni en la bendición Si no vamos A enfocarnos Es en que En la obra Poderosa De Jesús Que llevó A cabo Que Él hizo En la cruz Para que usted Fuera que Bendecido Ahora El apóstol Pablo Aquí en Efesios 1 Si Está diciendo Que el bendito Quien es El Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Ahora Por qué Por qué Pablo decía Que Dios Padre Era bendito Por qué Porque lo Bendecía Él es Bendito Porque lo Bendice Por eso Expresamos Bendito Porque Él nos Bendice Nuestro Dios Y Padre Bendito Por qué Porque Él Nos Bendice Ahora Dios Dice Pablo Acá Bendito El Dios Y Padre De quien De nuestro Señor Jesucristo Vaya 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 un Momentico A Segunda Corintios 1 3 Segunda Corintios 1 3 Y miremos Lo que el apóstol Pablo Está diciendo Acá Segunda Corintios 1 1 1 1 3 También Usa Esta expresión De bendito Sea el Dios Y Padre Si Segunda Corintios Que 1 3 Dice Bendito Sea el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Padre De que De misericordias Y Dios De toda Consolación Versículo 4 El cual Nos consuela En todas Nuestras Tribulaciones Para que Podamos También Nosotros Bueno Consolar A los que Están En cualquier Tribulación Entonces Cuando Pablo Dice Bendito Sea el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Ahora En Corintios Pablo Dice Que Dios Es El El Padre De Misericordia Y Dios De que De toda Consolación O sea Solo Podemos Esperar De Dios Que Misericordia Y Consolación Para cualquier Circunstancia De nuestra Vida Porque Porque Él es El Padre Y Dios De toda Consolación En cada Circunstancia Amado Usted puede Esperar Si Misericordia De Dios En toda Situación Usted puede Esperar Que Consolación De Dios Que Dios Siempre Este A favor Suyo Si Que Dios Siempre Este Trayendo Fortaleza Misericordia Sobre Su Vida Por lo Tanto Amados Por medio De Cristo Dios Concede Las bendiciones A sus Hicos Volvamos Otra vez Efesios 1 3 Solamente Las bendiciones Amados Son Concedidas A Sus Hicos A los Hicos Amados De Dios Tenemos Esa bendición De que Todas las Bendiciones Nos son Dadas A nosotros Por causa De ser Sus Hicos Toda Bendición Y dice Por eso Nos ha Bendecido A Quienes A sus Hicos Nos Ha Bendecido Con toda Bendición Espiritual En los Lugares Celestiales O sea Todas Las bendiciones Son Celestiales Las Bendiciones Vienen De Dios Las bendiciones Vienen De donde Del cielo Las bendiciones Se Proceden Del Padre Las bendiciones Nosotros Podemos Recibirlas A Través De Cristo Jesús Y El Espíritu Santo Que hace Trae Revelación De que Somos Bendecidos Hay la Obra De la Trinidad El Padre Nos Bendice Si A Través De Cristo Jesús Somos Bendecidos Pero Necesitamos Amados Tener Revelación De que Somos Bendecidos Y Esa Obra Quien La Hace El Espíritu Santo Si Porque A veces Amados Como Hijo De Dios Sabemos De Que O La Biblia Dice Que Somos Bendecidos Pero A veces No Hay Revelación De que Somos Bendecidos Y Por eso A veces No Actuamos Como Bendecidos Porque No Hay Revelación De Bendecidos Pero El Espíritu Santo Amados A Través De Su Palabra Quiere Que Nosotros Podamos Tener La Revelación Si De Que Hemos Sido Bendecidos Con Toda Bendición Que El Padre Celestial Nos Ha Dado Por Causa De Que Estamos En Cristo Jesús Amén Ahora Todas Las Bendiciones De Dios Si Cuando Habla Que Son Celestiales Espirituales Significa Que La Bendición Dada En Cristo Llega A Nosotros A Través De Que Del Poder Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Además De Revelarnos Que Somos Bendecidos Es El Que Actúa En Nosotros Para Que Esa Bendición En Nosotros Se Manifieste No Es A Través De Mis Obras No Es A Través De Mi Poder Que Soy Sano No Es A Través De Mi Poder Que Soy Próspero No Es A Través De Mi Poder Que Soy Victorioso No Esas Bendiciones En Cristo Dadas Por El Padre Se Van A Manifestar En Mi Vida En Su Vida A Través De Que Del Poder Es El Espíritu Santo Actuando En Nuestra Vida Si Es La Gracia El Poder De Dios Actuando En Nosotros Y Dice Que Toda Bendición Si Que Nos Bendijo Con Toda Bendición Espiritual O Sea Está Relacionado No Con Bendiciones Sino Con Bendición Si No Dice Toda Bendiciones Si No Está Diciendo Toda Bendición O Sea Dios Nos Está Dando Toda Bendición Si Es Decir No Se Trata De Todas Las Cosas No Se Trata De Que Todas Las Cosas Aquí No Dice Sino Que Nos Ha Bendecido Con Toda Toda Bendición O Sea No Está Hablando No Se Trata De Todas Las Cosas Sino Sino De Una Que Produce Todas Las Bendiciones Se Trata Amados De Esa Plenitud Suprema Si De Que Es La Misma Bendición La Que La Plenitud Ahora Esa Bendición Suprema Si Cuál Es Esa Bendición Suprema En Nuestra Vida Es Quien Cristo En Nosotros Por eso Dice Que Nos Ha Bendicido Con Toda Bendición O sea Dándonos A Cristo Jesús Y a Través Dice Romanos Si Dios Dio A Jesús Juntamente Con Él Nos Dará Que Todas Las Cosas O sea Amados Nosotros Sencillamente Tenemos Que Tener La Revelación La Seguridad De Que Cristo Está En Nosotros Y Si Cristo Está En Nosotros Que Es La Bendición Suprema En Nosotros Entonces Que Las Demás Cosas Vienen Si Juntamente Con Cristo Vienen Todas Las Cosas Entonces Yo me Tengo Que Asegurar Que Cristo Está En Mi Y Lo Demás Viene Porque Son Las Cosas Que Vienen Con Cristo Jesús Por Lo Tanto Amados El Padre Si Envió A Jesús Al Mundo Fue Enviado Por El Padre Si No Fue Dado Jesús Para Que Nosotros A Través De Él Nos Acercáramos A Él El Domingo Se Habló De Que Jesús Es El Que El Camino La Verdad Y La Vida Si Que Nos Fue Dado Jesús Para Que Nosotros Pudiésemos Acercarnos A Él Si Y Para Que Ahora En Él Nosotros Pudiésemos Recibir Toda Bendición Y Todas Las Bendiciones Están Contenidas En Él Entonces Por eso Colosenses Dice Si usted Está en Cristo Está Que Completo Porque En Él Están Todas Las Bendiciones Todas Las Cosas De La Vida Y De La Piedad Están En Cristo Jesús Amén O sea Amados Que La Totalidad De La Bendición Es En Los Lugares Celestiales En Cristo Si Cuando Habla Celestiales Tiene Que Ver Con Lo Que Pertenece Al Cielo Aquello Que Procede Del Cielo Si Cuando Habla Celestiales Son Las Cosas Que Vienen De Donde Vino Jesús Del Cielo Fue Enviado Si La Bendición Viene Del Cielo A Través De Cristo Jesús Del Mundo Sino La Bendición Que Hemos Recibido Amados Vino De Cielo Mismo Dada Por Quien Por El Padre Mismo Para Que Nosotros En Esta Tierra Seamos Bendecidos En Todas Las Cosas Vaya Ahí En El Capítulo Uno De Efesios Si Creo Que Efesios Uno Si Yo Lo Busco Efesios Uno Hay Atrasito Si Efesios Uno Versículo Uno Que Dice Pablo Apóstol De Jesucristo Por La Voluntad De Dios Y El Hermano Que Timoteo A Las Iglesias De Dios Que Están Si Están En Faca Si Con Todos Los Santos Que Están En No Yo Estoy Leyendo Corintios Es Efesios Si Que Me Corintios 1 1 Pablo Apóstol De Jesucristo Por La Voluntad De Dios Si A Quienes Dada Esa Bendición A Los Santos Y Fieles En Cristo Jesús Que Están En Faca En Mosquera Estamos A Mosquera Pero Esa Bendición Que Habla El Contesto Amados Es Para Dice Los Santos Y Fieles En Cristo Jesús Si Viene La Bendición De Dios Sobre Los Santos Y Fieles Si O sea Amados Que Cuando Pablo Hace Referencia A Lo Celestial Expresa El Lugar Donde El Señor Resucitado Está Sentado A La Diestra Del Padre En El Capítulo 1 Versículo 20 De Efesios Efesios 1 20 Ahí Sigue En El Contesto Mismo Sigue Diciendo Dice La cual Operó En Cristo Jesús Resucitándole A Los Muertos Y Sentándole A Su Diestra Donde A Lugares Celestiales Con Toda Bendición Que Celestial Dice El Versículo 3 Hemos Sido Bendecidos Con Toda Bendición Que Celestial Y Donde Está Cristo Sentado En Lugares Celestiales O sea Que Esa Bendición Procede Del Cielo Donde Está Sentado Cristo Jesús Usted Bendecido Amados Con Toda Bendición Del Cielo Del Cielo Mismo No Está Siendo Bendecido Con Cosas Migajas Del Mundo Me Me Quiero Meter En Política Esas Cosas No Su Bendición Viene Del Cielo Más Si Su Bendición Viene Del Cielo Porque Allí Está Sentado Cristo En Lugares Celestiales Y Más Adelante Sigue Diciendo Y Aún Usted También Está Sentado Juntamente Con Él En Lugares Celestiales Pero Sigue Diciendo El Versículo 20 Si Dice Sentándole A su Diesta En Lugares Celestiales Pero Dice Sobre Todo Que Principado Y Autoridad Y Poder Señor Y Sobre Todo Nombre Que Se Nombre No Solo En Este Siglo Sino También En El Venidero O Se Amados Que Ahora Nosotros Estamos A Través De Esa Bendición En Nuestra Vida Cristo En Nosotros Estamos Sobre Todos Los Poderes Todo Poder Del Enemigo Todo Poder Del Diablo Que Quiera Dañarnos Usted Está Por Encima De Eso El Poder No Tiene El Diablo No Tiene Poder Sobre Su Vida No Tiene Poder Porque La Bendición Cristo Está En Usted Y Dice Que Jesús Fue Sentado Está Sobre Todo Poder Sobre Toda Cosa Que El Diablo Quiera Traer Sobre Nuestra Vida Ahora Santiago 1 17 Ya lo Dije Pero Es Donde Se Se Manifiesta Si Esa Bendición Es El Lugar De La Presencia Del Padre Del Que Proceden Todas Las Bendiciones Dones Perfectos Como Lo Leímos En Santiago 1 17 Toda Buenadad Iba Y Todo Don Perfecto Descienden De De Lo Alto La Bendición Es Celestial Amos No Terrenal A 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 Usar Claro Que Si Las Cosas Terrenales Pero Nuestra Mirada Nuestra Esperanza Está Puesta Donde En Lo Celestial Si Puesto Los Ojos Arriba Mira Las Cosas De Arriba Porque Es Que Hasta La Bendición Y La Bendición Dice Que Es Celestial Las Bendiciones Son Dadas En Cristo Jesús Las Bendiciones Son Posibles Para El Cristiano Por Estar En Cristo Si En Donde Ya Tiene Su Posición Legal Vaya Efesios 2 6 Allí Amados Tenemos Ese lugar De la Bendición Efesios 2 6 Dice Efesios 2 6 Y Juntamente Con Él Nos Resucitó Y Así Mismo Nos Hizo ¿Qué? Sentar ¿Dónde? En Lugares Celestiales Amados Donde Está Cristo Donde Está La Bendición Entonces Dice Con Cristo Jesús Por eso Amados Las Bendiciones Son En Cristo Si Que Prácticamente Es ese Fundamento En nuestra De la Vida Eterna Que Hemos Recibido Y De esa Experiencia Que Ahora Nosotros Debemos De Vivir Como Nuevas Criaturas Si Ahora Nosotros Tenemos Que Vivir Cada Día Como Nuevas Criaturas Como Nueva Creación En Cristo Jesús Y Esa Nueva Creación Esa Nueva Criatura Es Creado En Bendición Usted Tiene Que Vivir Como Un Bendecido Pensar Como Un Bendecido Si Porque A Través De Cristo Jesús Amados Ahora Nosotros Debemos De Vivir Esa 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 Vida Esa Vida De Nuevas Criaturas Creados En Cristo Jesús Cada Situación Enfréntela A usted Vívela Como Una Nueva Criatura Y Esa Nueva Criatura Como Es Bendecida Esa Nueva Criatura Es Victoriosa Esa Nueva Criatura Es Próspera Entonces Cada Momento Usted Tiene Ya Usted Está En Cristo Si Usted Ahora Puede Experimentar En Cristo Jesús Vaya Segunda Timoteo 1 9 Segunda Timoteo 1 9 Que Ahora Leamos Segunda Timoteo 1 9 Todo Toda Nuestra Vida Amados Nuestra Experiencia Con Dios Empieza Desde Luego Con La Salvación Si Es El Inicio Para Usted Comenzar A A Vivir Esa Bendición Porque Cuando Usted Es Salvo Viene A Vivir En Cristo Y Dice Segunda Timoteo 1 9 Quien Nos Salvo Y Llamó Con Llamamiento Santo No Conforme A Nuestras Obras Sino Según El Propósito Suyo Y La Gracia Que Nos Fue Dada En Cristo Jesús Antes De Los Tiempos De Los Siglos Osea Amados Ahora Nosotros Si En Relación Con La Salvación Hemos Que Recibido La Gracia De Dios Para Hacer Que Ser Salvos Y Fuimos Llamados Dice Que El Llamamiento Santo Osea Para Ser Salvos También Ese Llamamiento Surgió De Donde Del Cielo Osea Desde El Mimo Comienzo Amados Para Ser Salvos Viene El Cielo Un Llamamiento Santo Un Llamamiento Celestial Si Un Llamamiento Celestial De Lo Alto Del Cielo Nos Llama Para Ser Salvos Por Lo Tanto Ahora Toda La Bendición Si Procede También De Donde Del Cielo De Los Lugares Celestiales Donde Está Cristo Jesús Sentado Amén Ahora Encontramos También Que a Través De Estar En Cristo Jesús Si Tenemos Libertad De Condenación Si En Cristo Jesús Romanos 8 1 Usted Ya lo Conoce Muy Bien Ahora Pues Ninguna Condenación Para Los Que Están En Cristo Ahora En Cristo No Hay Condenación Para Nuestra Vida De Igual Manera En Cristo Jesús También Hemos Sido Que Justificados Galatas 2 17 Dice Y si Buscando Ser Justificados En Cristo Ahora En Cristo Somos Justos En Cristo Hemos Sido Declarados Justos Sin Condenación Entonces Cuando Nosotros Entendemos Que Hemos Sido Bendecidos En Cristo Jesús Ahora Nosotros Nos vemos Justos También Y nos Vemos Sin Condenación El Bendecido No Es Condenado Por Nada El Bendecido Es Alguien Que Se Acerca A Dios Con Confianza Si Porque Sabe Que No Hay Condenación El Bendecido Se Acerca A Dios Porque Sabe Que Es Justo Si Porque Está Que Está En Cristo Jesús Ahora Aún La Santificación Vaya Primera De Corintios 1 6 Aún Amados Ese Bendecido Que Está En Cristo No Solamente Salvo Por Estar En Cristo No Solamente Justo Por Estar En Cristo Sino Que También Ese Bendecido Por Estar En Cristo Jesús También Es Santificado La Santificación A veces Pensamos De que La Salvación Está Bien La Salvación La Tomamos Y Chévere Pero El Vivir Santamente Es Complicado No Si usted Está En Cristo Usted Puede Vivir En Santidad Recordemos Que Lo Que Produce Nosotros La Bendición Lo Que Hace Que La Bendición Se Manifieste En Nuestra Vida Es Que El Poder Del Espíritu Santo Y La Santificación La Santidad También Debe De ser Una Manifestación De Que Somos Bendecidos El Bendecido Vive Como Santo El Bendecido Vive Santo Ya Leamos Primera Corintios Primera Corintios 1 2 Dice A la Iglesia De Dios Que Está En Facá A Los Santificados ¿Quiénes Son Los Santificados Los que Están ¿Dónde? En Cristo En faca Si Pero En Cristo En Cristo ¿Usted ¿Usted está En Cristo? Usted Es Santificado Usted Es Santo En Cristo No solamente Somos Prósperos El Bendecido No solamente Vive Victorioso No El Bendecido El que Está En Cristo También Vive Santo Santificado 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 En En Cristo Tenemos La bendición De Dios Recuerde Que Ser Bendecido Es Saber Que El Poder De Dios Actúa A favor Nuestro Y El Poder De Dios Está Actuando A favor Suyo Amados Para Que Usted Pueda Vivir Una Vida Como Santa Una Vida Agradable A Dios Una Vida Amados Donde El Pecado Para Usted Amados Es Abominable Una Vida Donde Usted Ya No Quiere Ya Ni Ver Cosas Le Fastidian Si Sabe Que Llega Un Punto Amados A veces Está Uno Viendo El Noticiero Cierto Y Salen Las Propagandas De Las Novelas Y Ya Uno Esa Vaina Le Fastidia Si Todas Esas Cosas ¿Por qué? Porque Usted Está Actuando El Poder Del Espíritu Santo Para Santidad Si El Pecado Ya No Nos Agrada Porque Usted Es Bendecido El Bendecido Odia El Pecado El Bendecido Amados No Le Agrada Pecar ¿Por qué? Porque El Bendecido El Poder De Dios Está Actuando En Él Para Vivir En Santidad Dice En Cristo Jesús Dice A la Iglesia Que Está A los Santificados En Cristo Jesús Llamados A ser ¿Qué? Santos Usted Está En Cristo Está Llamado A Vivir En Santidad En Santificado Delante De Dios Amados Dios Lo Ve Como Santo Ahora El Poder De Dios Está En Usted Para Que Usted Viva Como Santo En toda Su Forma De vivir Por lo Tanto Amados En La Bendición De Dios Una Vida Bendecida Es una Vida Amados De Alguien Que Vive Una Vida En Todo Agradando A Dios Que Nada Nada Que Ver Con Con Pecado Nada Que Ver Con Las Cosas Del Mundo Nada Que Ver Con Eso Porque Sencillamente En Él Está La Bendición De Dios Va Colosenses 2 7 Ya Miremos Ya Vamos Terminando Si Ya Vamos Terminando Colosenses 2 7 Dice Los Que Están En Cristo Además Es que Es que Estar En Cristo Es Estar Bendecido Nos Bendijo Con Toda Bendición Celestial En Cristo No Solamente Bendiciones Espirituales Económicas Todas Esas Son De Salud No Hay Algo Más Dentro De La Bendición En Cristo Que Procede Del Cielo Están Bien Amados Como Dice Acá Arraigados Y Sobre Edificados En Él O Sea Amados En Cristo Los Bendecidos Son Personas Que Son Edificadas Cada Día En La Palabra De Dios Por Eso Usted Está Acá Porque Usted Es Un Bendecido El Bendecido Amados Quiere Cada Día Si Crecer En La Palabra De Dios El Bendecido Cada Día Quiere Parecerse Más A Jesús El Bendecido Quiere Cada Día Vivir En La Palabra De Dios Ese Bendecido Porque El Poder De Dios Está Actuando En Él Ese Bendecido Dice Arraigados En Él En Cristo Jesús Fundamentados Sobre Edificados El Bendecido Amado Quiere Cada Día Establecer Más Su Vida Fundamentarla Sobre Edificarla Más En La Palabra De Dios Ama La Palabra De Dios El Bendecido Tiene Pasión Por La Palabra De Dios El Bendecido Quiere Más La Palabra De Dios Amado El Bendecido Es Una Persona Que Quiere Y Está En La Palabra De Dios Cuantos Son Bendecidos Usted Ama La Palabra De Dios El Bendecido Ama La Palabra De Dios Amén Además Segundo Corintios 2 14 Segundo Corintios 2 14 Segundo Corintios 2 14 Además Dice Segundo Corintios 2 14 Mas a Dios Gracias El cual Nos lleva En Triunfo Pero Como En Cristo Oiga Usted Es Victorioso ¿Por qué? Porque Está En Cristo Porque Es Bendecido Usted Va De Triunfo En Triunfo ¿Por qué? Porque Está En Cristo El Que Está En Cristo Amados No Tiene Ni La Más Remota O Posibilidad De Fracasar Está En Cristo Dice Que Nos Lleva ¿Se Que? Nos Lleva Mas a Dios Gracias El cual Nos Lleva Siempre En Triunfo Pero Pablo Recalca En Cristo Jesús O sea En Cristo Jesús Usted Debe De Verse Como Triunfador No Derrotado No Fracasado Usted Debe De Verse En Cristo Bendecido Como Un Triunfador Si Y Además Si Además Bueno No No Así Para no Alargarme Mucho El asunto Si Si De Amo Galatas Dos Veinte Como Si Dos Veinte Terminemos Con Este Galatas Dos Veinte Amados Nos Muestra También Que El Bendecido Si El Bendecido Eh Lleva Una Vida Eh Cristiana De Testimonio Por Causa De Que Está En Cristo Jesús Dice Galatas Dos Veinte Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Y Ya No Vivo Yo Más Vive Cristo En Mí Y Lo Que Ahora Vivo En La Carne Lo Vivo En La Fe Del Hijo De Dios El Cual Me Amó Y Se Entregó A Sí Mismo Por Mí Entonces El Cristiano O La Persona Vive Una Vida Cristiana De Buen Testimonio Sí Porque Está En Cristo Jesús No Es Algo Que Es Tan Difícil Es Que Ser Cristiano Es Tan Complicado No Cuando Usted Está En Cristo Sencillamente En La Vida Agradable A Dios La Vida De Buen Testimonio Sencillamente Es Un Fruto Surge De Usted Vivir Siempre De Una Manera La Ética Cristiana Que Llaman Sí De Una Manera De Un Cristiano En Toda Su Manera De Vivir Y No Es Una Cosa Ahí Que No Cuando Usted Está En Cristo Sencillamente Se Manifiesta Sí En Versículo Que Sía Va Usted A Seguir Las Pisadas De Jesús Sencillamente Usted Está En Cristo Va A Hacer Aquellas Cosas Conforme Dios Dice Entonces Mis Amados Recordemos Que Bendito Sea El Padre El Dios Y Padre De Nuestro Señor Jesucristo El Cual Que Nos Bendijo Con Toda Bendición Espiritual En Los Lugares Celestiales Con Toda Bendición Espiritual En Lugares Con Toda Bendición Espiritual En Los Lugares Celestiales En Cristo Entonces Toda La Bendición La Tenemos Por Estar En Cristo Diga Yo Soy Bendecido Yo Soy Un Bendecido Mi Vida Es Una Vida Bendecida En Cristo Jesús Vamos Estar En Piedad Demosle Gracias A Dios Quiero Que Durante Este Mes De Verdad Nos Convenzamos De Esto De Que Somos Bendecidos Y Que Esa Bendición Amados Procede Del Padre Del Cielo Es Celestial Procede De Dios Procede Dios Mismo Jesucristo Que Es La Bendición De Donde Vino Del Cielo Si Y Ahora Todas Las Bendiciones Vienen Del Cielo Porque Allí Está Sentado Cristo Jesús Juntamente Allá En Lugares Celestiales Para Bendecirnos Toda La Bendición Viene Del Cielo Amén Hola Sabemos Que La Anterior Enseñanza Ha Sido De Tremenda Bendición Para Tu Vida Te Invitamos A que Nos Sigas En Nuestras Redes Sociales Instagram Facebook Youtube Y Ahora En Spotify Que Tengas Una Bendecida Semana ¡Ca